Música Comenzó a barchitar el color de la casa en que vivió A las paredes les falta algún cuadro, un paisaje, algo que las aleje Al corazón le hace falta tu amor para que todo esté como te querías Yo te quiero pedir Una cosa amor Que te vengas hoy, hoy A mi casa a vivir Decórame el corazón De esos ojos tuyos Decórame el corazón Llena mi alma de amor De esos ojos tuyos Decórame el corazón Decórame el corazón De toda la vida Decórame el corazón Llena mi mundo de amor Adelgame la vida Decórame el corazón Yo te quiero pedir Una cosa amor Que te vengas hoy A mi casa a vivir Decórame el corazón De esos ojos tuyos Decórame el corazón Llena mi alma de amor De esos ojos tuyos Decórame el corazón Decórame el corazón Decórame el corazón Llena mi mundo de amor Alégrame la vida Decórame el corazón Decórame el corazón